Buen día José y equipo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Pero muy bien, yo sé que tenés muchos temas para contar, pero ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, por cómo no. Puede ser, si es no, si es una noticia falsa, decime cómo vas a decir semejante pavada y listo. ¿Puede ser que en Rosario alguien haya propuesto para un cargo importante en lo social dentro del PAMI a un stripper? Está bien informado. ¿Sabés quién me lo contó? No. Rodrigo Miró en Twitter, síganlo a Rodrigo Miró en Twitter que tiene la info ahí, pum, 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 ayer te estaba, me hice adicto ahora al cero, no sé, lo hablamos más temprano, voy a tener que hacer alguna terapia. Y estaba en Twitter y te veo tu Twitter que decía propusieron a un stripper para ocupar un cargo en el PAMI, contanos. Bueno, es así, vamos a contar rápidamente la información para quien nos está escuchando hasta ahora la mañana. Primero tenemos que remontarnos a lo que pasó en diciembre. El 10 de diciembre cuando se supo que asumía Javier Milei en la presidencia de la nación, como siempre pasa, hay un montón de cargos, hay que llenar casilleros de todos los tipos y colores. Y la Libertad Avanza, esto no sé si compartís José, no tenía como quizás si tiene, piénsense rápidamente, el peronismo, el radicalismo, también el PRON en los últimos años, una estructura de cuadros que vos decís, mirá, todo el país tiene para completar funcionarios del primer, segundo y tercer nivel. Bueno, en el caso de la Libertad Avanza, uno de los casilleros nacionales era el PAMI de Rosario, que es un organismo nacional, que tiene en Rosario la particularidad que tenemos acá en la ciudad, que no es en todo el país, policlínicos, o sea, no es solo la obra social, sino además la atención sanitaria de un montón de abuelos jubilados que todos los días tienen que atenderse en dos policlínicos, que están, dicho sea de paso, muy venidos a menos hace décadas, no ahora. Cuando fue aquel diciembre hubo polémica porque el nombramiento en el PAMI de Rosario fue para Guido Orlandi, quien si vos buscabas, googleabas, rastreabas su Instagram en Google, información que pudías encontrar de él, no había ningún tipo de trabajo con obras sociales, con policlínicos, con salud, sino que tenía que ver con un gastronómico, empresario gastronómico de la noche, que había tenido ciertos problemas en pandemia, o visibilidad durante la pandemia, porque cuando se habían empezado, recordaste, los cierres, la posibilidad de abrir o no abrir los bares, y en algún momento había tuiteado un mensaje en la red social en la que decía, bueno, la pandemia es una buena forma de sacarse encima del problema del déficit previsional. Ah, y lo nombraron en el PAMI. Y lo nombraron en el PAMI. Aquello pasó en diciembre, que parece que hubiera sido hace un siglo, pero fue hace tres meses, no tanto. Seguramente, en estas últimas horas, nosotros no sabíamos hasta ayer por la tarde, en el PAMI de Rosario, todavía faltaba nombrar y elevar cargos de gente que estaba hasta diciembre trabajando en algún lugar de la institución. Bueno, el 22 de febrero, por un paper interno al que pudimos acceder, Guido Orlandi propuso a la Gerencia Nacional del PAMI, quien tenía que ocupar el cargo de Coordinación de Políticas Sociales. Imaginamos, no tengo el dato completo, que debe ser amigo de la noche, amigo de este recorrido que tenía hasta estar en el PAMI. A quien propuso en ese cargo es a Martín Tomassini, que si vos buscaste en el currículum que presentó él mismo para el PAMI, para cuando se evaluaba su designación, tenía como formación, gasista, gasista matriculado, haber tenido producción de eventos en la temporada teatral de Mar del Plata, y en su Instagram, entre algunas de las fotos que tenía, mostraba su oficio como stripper. Bueno, entonces, el PAMI de Rosario está en manos de alguien que en pandemia dijo que hubo una pandemia porque se van a morir muchos jubilados, básicamente es lo que dijo. Y este señor propone para alguien que maneje el área social a un pibe que, entre otros curros, es stripper. PAMI de Rosario. En 15 segundos termino este recorrido y esta crónica. Cuando ayer por la tarde, tardecita, lo contamos en Aire de Santa Fe, se publicó en nuestra web, en las redes de Aire Digital, y tuvo muchísimo impacto la noticia, Romina Díez, diputada nacional por la Libertad Avanza, escribió en su cuenta de Red Social X cerca de las 9 de la noche, no hay nada definido todavía, no hay cargo todavía definido, formalizado. Algo así, palabras más, palabras menos, decía. Yo entiendo lectura entre líneas de lo que pasó, después del impacto y la trascendencia que tuvo el hecho que van a retirar la designación, no estaba todavía formalizada, habían propuesto para el cargo que van a presentar otro nombre, atento al impacto que tuvo esto en estas últimas horas. Bueno, lo más probable entonces es que frenen esta designación, igual el que decía que el COVID venía bien para limpiar jubilados, ese sí está designado, o por lo menos está al frente del PAMI. Así es, sigue estando. Según lo que pudimos averiguar ayer, no voy a poner en cuestión el trabajo de gente que no conozco qué está haciendo, también hay cierto malestar por, por ejemplo, los niveles de los salarios, los directores del PAMI cobran 2, 2,5 millones de pesos cada uno, y desde el PAMI lo que decían los trabajadores es, bueno, queremos, además de que cobren salarios altos, saber qué van a hacer con la obra social. Qué loco que te cobren 2 millones y medio de salarios alguien que trabaja en el PAMI para los jubilados que cobran 200 mil pesos, es decir, 10, 2, 12, 13, 15, 15 veces menos, 10 veces menos, ¿no? Algo así, y te digo, mirá, la última sobre este tema, por conocimiento de causa, por mucha gente amiga que le ha pasado, en los últimos 10 o 15 años tengo, cada vez que algún amigo te dice, mirá, tengo a mi viejo en el PAMI, te llamo a 15 o 20 días después para decirte que falleció y que falleció en condiciones deplorables, que la atención sanitaria a los policlínicos del PAMI es malísima, y no empezó ahora el 10 de diciembre, han pasado varias administraciones y el PAMI está cada vez loco. Bueno, vamos a otro tema, Rosario no deja de sorprendernos, hace algunas horas nos contabas de la detención de 5 policías por haber supuestamente plantado armas a una persona en su camioneta y armas que habían sido utilizadas en balaceras realizadas en el marco de amenazas contra el gobernador, un combo completo para una historia de Netflix. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que ayer a las 5 de la tarde, 5 y media aproximadamente, dos jóvenes en dos motos atentaron contra Leo Trippi, es uno de los integrantes del clan narco al que esta banda mixta, digamosle, según lo que dice el fiscal Franco Carbone, entre banda narco, más participación de policías, querían acusar por las amenazas al gobernador Pujaro. Reconstruyo para que se entienda los capítulos anteriores de la serie de Netflix, como vos decís. Nosotros contábamos a fines de diciembre varios atentados y amenazas, todos continuados y todos con un cartel o algún cartel que decía Pujaro, dejá tratar mejor a los presos de alto perfil, nombraban al gobernador permanentemente. Uno de aquellos atentados, lo contamos con vos, recuerdo muy temprano, en la comisaría 19 de Rosario, estaba firmado por los Trippi. Es decir, muchas veces pasa esto en los ataques mafiosos de las bandas criminales de Rosario en la última década, que cuando aparece firmado por alguien, es como si yo quiero culparte a vos, José Curioto, ¡ay! Voy, pego un balazo y firmo José Curioto, para que la policía ponga la vista en vos. En la semana, como lo contaste vos, el 20 de enero detienen a alguien, el 31 de enero, perdón, detienen a alguien en la zona oeste de la ciudad, acerca de la sede de la SOE, que también ha sido baleada, había sido baleada, un joven que, según el fiscal Carbone, le pusieron un bolso con tres armas, que habían sido utilizadas para los atentados, también el de esa comisaría, y que tenía un grado de amistad o familiar con los integrantes de los Trippi, pero que en ese caso él venía de ver un partido de Neubels en un bar, no había cometido ningún atentado y ni venía de hacer nada. El bolso, según el fiscal Franco Carbone, tiene evidencia sospecha que se lo puso la policía, que actuaría encubriendo a la banda narco-rival de la de los Trippi, y que hoy va a ser imputada a las 10 de la mañana. Cuando este tema saltó a la luz en las últimas horas, quienes quedaron en exposición era justamente este clano de la banda de los Trippi, que uno de sus líderes está preso en la cárcel de Saiza, otro, su hermano, fue baleado ayer por la tarde. A las 12 de la noche falleció. Es decir, que tenemos un homicidio de un integrante o familiar de una banda narco, a la cual la banda narco-rival había pretendido en los últimos días engarronar, eso dice el fiscal Franco Carbone, tirándole un bolso con tres armas que se habían usado para la balacera a un amigo del que anoche mataron. Con la complicidad de cinco policías. Completita la historia. Gracias, la seguimos. Dale, chau. Abrazo grande. Rodrigo Miró, corresponsal del Grupo Aire, en la ciudad.